El Fórum Público Informes que deben adelantar los órganos de administración de los concesionarios de carreteras ante la supertransporte. Término de caducidad de los actos fictos. Sucesión procesal dentro de los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativo. Enforum Contable y NIC Características de un acto intangible, NIC 39 Enforum Comercial Sociedades cuentan con 18 meses para enervar la causal de disolución. Servicio de notarías es una actividad grabada con industria y comercio. Ley 1429 de 2010 Empresas deben demostrar contratación efectiva de empleados para acceder a sus beneficios. DIAN Pagos a paraísos fiscales serán deducibles si se aplican precios de transferencia. Fórum Consultó Efectos jurídicos de la venta por cuerpo cierto y por cabida. Fórum, el valor del conocimiento. Fórum, el valor del conocimiento. Vivimos en unos tiempos en los que cada vez es más difícil ser abogado o contador. La información normativa que nos sirve de insumo para el ejercicio de nuestra actividad profesional cada vez cambia a un ritmo más vertiginoso. De allí que tengamos que elegir entre investigar todo el tiempo para estar actualizados o realizar nuestras actividades profesionales. Por eso, llega a Colombia la más completa plataforma de actualización jurídica, tributaria y contable en un formato 100% audiovisual. Fórum Un sistema de información y actualización soportado en la labor de un equipo de expertos e investigadores que día a día no solo lo mantendrán al tanto de lo que sucedió sino que analizarán de la forma más profunda los temas de su área de interés profesional. Porque al momento de estar actualizado es muy importante la forma en que esto se lleva a cabo. Los sistemas tradicionales de actualización en Colombia se limitan a remitir un correo por vía electrónica diariamente con una cantidad de texto que cada vez es más difícil de leer. En Fórum nos hemos anticipado a esto y nuestra estructura está 100% basada en una plataforma audiovisual. A partir de allí hemos diseñado tres canales de actualización. El primero, Fórum Tributario El segundo, Fórum de Derecho Público Y el tercero, Fórum Contable Con tan solo unos minutos al día usted podrá ser un profesional completamente actualizado a través de las tres secciones de cada uno de nuestros canales. Fórum Actualidad donde el usuario estará enterado del acontecer día a día en su área de interés. Fórum Académico En donde no solamente se informa sino que además se analiza a profundidad el tema para que usted forme su propia opinión. Y Fórum Debate En donde se confrontan los conocimientos e ideas de expertos alrededor de este tema. En Fórum además encontrará la más completa biblioteca en el campo legislativo, jurisprudencial y doctrinario. Venga, haga parte de la comunidad profesional más actualizada de Colombia suscribiéndose en www.forum.com.co Bienvenido Fórum El valor del conocimiento Fórum El valor del conocimiento